Buenas chavales, aquí Lord Gamer y estamos con el Legends of Keepers y nada, vamos a continuar la partida donde la dejamos. A ver cuánto duramos con la... con la encantadora esta, con la amada. A ver cuánto duramos. Vamos allá, hemos ascendido. Y vamos a continuar. Vamos allá, veteranos, vamos a ver un momentillo. A ver a quién les meto aquí. Vale, dejamos esto por aquí más o menos. Podría meter a estos, a los... Vale, este es... este tiene protección contra las habilidades. Vale, ya veremos a ver a quién meto. Ya veremos a ver a quién meto. Vamos a darle veteranos. No tenemos un puto duro. Otra vez. 181 monedas. A ver si hacemos dinerillo. Vamos a ver qué tenemos aquí. Aire. Hielo. Y fuego, tío. Tengo que hacer los cojones. A este no le afecta la habilidad. Así que supongo que... Que este no lo moverá del sitio. Tío. Da igual. A este le va a dar... Le va a tirar fuego. Es resistente al aire. No es resistente al aire. Así que lo vamos a poner atrás, a este. A este lo vamos a poner atrás. No le va a afectar el fuego, supongo. Como no le va a afectar... O sea, no le va a afectar el... El movimiento. Y a uno resistente al aire lo tenemos que poner... Adelante. A este sí que lo van a mover. Así que lo voy a poner aquí en el medio. Y a este alante. Vamos a ver. Yo creo que sí. Este es débil al aire. Así que estos se moverán, digo yo. Digo yo que se moverán. Vamos a ver qué tal así. Ponemos a estos primero. 105 de daño de aire. Este va a caer. Este va a caer igual. Hombre, es lenta de cojones. 50, 80, 20. Va a atacar antes. Este va a atacar antes que... Ay, la madre que los parió. Está el fuego. Estoy por poner a este. Vamos a dejar a estos, a ver. A ver qué pasa. Dejamos a estos así. Ahí estamos. Encima hay uno que cure. Vale, aquí tenemos a unos cuantos bastante fuertecillos. Yo creo que vamos a meter esto. Aunque esta sea resistente al fuego. Le van a dar por el culo. Quizás debería poner lo de hielo. Pero no, vamos a poner lo de fuego. Aquí vamos a poner... Y aquí vamos a poner... Cañones. A este del medio. Este va... Este tiene que... Tiene que joder bien jodido. Al del medio. Ahí está. Este es resistente al aire y al fuego. Este es débil al aire. Este lo hay que poner atrás. Esta... Esta delante. A ver si me aguanta. Está complicada la cosa, eh. Voy a poner el prisma. Simplemente para lanzar hechizos aquí. Si llega. No sé si llegará. Vamos allá. Ahí está. Vale. Este se ha quedado ahí. Porque tiene protección. Vamos a tirar esto. Hay que mejorar a la naga ya. Vale. Ha aguantado bien, más o menos. Se ha ido al hoyo ya. Está jodida la cosa, eh. Está jodida. Está jodida. Está jodida la cosa. Voy a tirar esto. Y hago bastante daño. Vamos a ver si estos me aguantan más. Es que encima... Aguántame. Ahí estamos. Voy a tirar esto. Para aplicar el esquemado. Ahí estamos. Tiramos esto. Y la incineración. El hielo se va al hoyo. Vale. Uno que se va al hoyo. Y de atrás también. Vale. Vale. El elemental se va a ir al hoyo. Vale. Ha hecho bien su trabajo. Vale. Este ha aguantado. De puta madre. Y esta que ataca al de adelante o al de atrás. Ataca al de atrás. Vamos a tirar esto. Le entra debilidad al fuego. Dos turnos más. Ahí estamos. Y va a volver a atacar. Vale. Otra incineración. Amiga. Bueno. No van a llegar a la maguita. Bueno. La de atrás llega. La de atrás llega. Vale. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos. Se va a llevar un golpe la de atrás ahora. Vamos a ver. Cae con todo. Vamos a tirar de esto. Venga. Otra naga. Está en nivel 2. O quizá nos llevemos el dinero. Me voy a llevar el dinero. 183 moneditas. Me voy a llevar el dinero. Vale. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a ver. Debería mejorar alguna trampa. Debería mejorar alguna trampa. Yo creo que sí, eh. Por lo menos esta. Y la de fuego. Vamos a intentar mejorar alguna. Cuatro turnos de debilidad elemental. Vamos a tirar. Vamos a mejorar esta. La brisa helada. Yo creo que sí. Brisa helada o esta. Esta. Venga. Podemos parar las dos. Quieto. 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 Doscientos. Y doscientos. Voy a mejorar las tres. Me quedo sin dinero. Bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Y aquí, bueno. Aquí vamos a quitar a este. Vale. Dejamos esto. Vamos a quitar a este para aquí. A este lo vamos a meter. A quitarlo. Quizá a la sala dos. Espérate, hombre. Sala dos. Los tengo que mejorar. Este a la sala uno. Me voy a esperar. Vamos a hacer un evento. Ostras. Nivel uno. Por quinientos treinta y una monedas. Viaje de negocios. Este me va a venir bien, a lo mejor. Lo vamos a quitar. Venga. Ocho semanas. Voy a quitar a este. Voy a quitar a este. Ciento treinta y una monedas. Si saben que le tenemos de sobra. Venga, va. Y vamos a ver. Vamos a ver. Aquí tenemos que hacer... Cambios. A este lo vamos a dejar atrás igual. Igual. Voy a meter a esta en la sala dos. Vamos a quitar a este. Vamos a quitar a este. Vamos a meter a esta en la sala uno. Sala uno. Quizá este. Vamos a ir a esta en la sala dos. Listo. Ahí estamos. Veteranos. No tengo tres criaturas. Aquí no tengo tres criaturas. Tres sets de criaturas. Tengo trampas y hechizos. Y el doble de hechizos. Tengo dos de hechizos. Que no está mal, eh. No está mal. Vamos a ver qué tiramos aquí. ¿Qué tal vais de resistencia al hielo? Evita alguno de las trampas. No. Os vais a llevar esto. Os vais a llevar hielo primero. Hielo después. Y debilidad. Después. Tiramos esto. Llevamos el prisma maldito. A ver a qué bichos meto yo aquí. Bichos de hielo. Bichos de hielo. Aire y naturaleza. No es resistente a la naturaleza. Pero sí al aire. Y ataca al de atrás. Con aire. Vamos a empezar a este. A este. Alante. A este en el medio. A este. A este no es resistente al aire. Aquí es todo. A este en el medio. A ver si tenemos suerte. Pasa este para adelante. Y este para atrás. Quizá. A ver. Hechizo. Otros monstruos aquí. A ver. No tienen armadura ninguno. Solo este. Solo este tiene armadura. Vale. A estas las tenemos que meter. Armadura positiva. Armadura positiva. A estas las tenemos que meter. A estas. A las Sucubos. A las Sucubos las tenemos que meter. Ya este lo voy a meter por probar A ver que tal 40 de velocidad Mal asunto Venga, metemos a estos así Yo creo que va a salir una cosa A ver, que tal Se van a llevar unas buenas hostias al principio Le daza el hielo Ahora le tiramos hielo a cañón Esto Más debilidad elemental Ha quedado delante esta Vamos a ver Justo, mira, le tiro esto Para que no haga tanto daño El amigo Durante cuantos turnos Dos turnos A lo mejor no me compense Voy a tirar el relango No ha podido tocar el de hielo No ha podido tocar el de hielo Como no Este me lo cae ahora Este cae ahora Es que encima va a curar El hijo puta Ha aguantado Pero ahora cae Digamos esto Ahí estamos Vale, un besito Que ataca a todos Venga El de atrás se va al 8 Aguantado Vale Mira tú Mira tú Qué viejo Venga Venga Hostia Me interesan estos dos La verdad Pero voy a pillar esto Tengo varios demonios Es que tengo varios demonios Ahí estamos Evento Viaje de negocios Y entrenador Vamos a hacer el evento Bueno Me han hecho daño Tengo que mejorar a este A este A este lo vamos a A pasar para adelante Por ¿Por quién? Por este Por este mismo Viaje de negocios Me llevo esto Las lágrimas Las necesito 4,95 Me quedo a 5 monedas De poder subirlo Me parece Creo que cuesta 500 Mejor ahora 400 25 de vida Este A este A este bicharraco Hombre Este recibe resistencias A este le sube el daño A este le sube la vida A esta le sube la vida Y el daño Tengo que mejorar A un élite De estos 120 de vida Creo que voy a mejorar El demonio A ver que me dan después Voy a mejorar el demonio Voy a mejorar el demonio Pero Ya lo veremos Recaudadores Dinero Por favor Y a luchar contra los veteranos Vamos a ver A la sala 2 Vamos a quitar unos cuantos Aquí Vamos a quitar a este A este A este lo vamos a cambiar Por Por este A este vamos a meter a dos Durillos En la sala 1 No sé qué más Por aquí Meter Vamos a dejarlo así A ver Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así A ver A ver qué tal Vale Las trampas más o menos bien Veteranos Vamos allá Si me ponen las trampas Alante De puta madre Encima Como está Ostras Cuidado 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 Resistente al fuego Y al hielo Qué hija de puta Vamos a ver Qué tenemos aquí Vale Vamos a ver Naturaleza Son débiles a la naturaleza Es que con esto no hago nada Los dos delantes Son débiles al hielo Así que No tengo nada de hielo aquí También También es verdad También es verdad Que no tengo nada de hielo Habría que mejorar una ranita Aquí atrás Sí que tengo el hielo Voy a poner esto Primero Ya Así la torre hace un poquillo más de daño Y ahora tiro la brisa helada Quizá Quizá No va a ir bien la cosa aquí Me parece a mí Vamos a ver Este va a atacar al del medio Fuego al de adelante Y físico Tiene cero de armadura Este aguanta el fuego Y aguanta el físico Alante Hasta aquí Ya está atrás 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 Por el daño de aire 70 de resistencia al aire Los tres mejores posibles Y aquí a ver A ver 85 de velocidad A este se lo voy a cargar De un golpe Uno que resista al fuego alante Y el físico No lo tengo No lo tengo Fuego y aire Resiste Armadura menos 50 Está jodida la cosa Nos va a dar pa'l pelo 80 de velocidad 25 Le voy a meter al mago oscuro Por la debilidad elemental Estos Nos van a joder Cuatro turnillos Vamos allá Veamos esto Mira, 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 mira Ahora final está Esto Aguanta Vamos a tirar esto Aguanta El caso es que me aguante el golpe de este Lo he aguantado Lo he aguantado Incineración Vamos a ver Daño a la naturaleza Vamos a tirar esto Aguanta No he aguantado Vale, ha caído el demonio Vale Ha hecho bien su trabajo El amigo del Venga, los que se van al odio Y queda el más duro El berserker Vamos a ver Vamos a tirar esto Para reducirle el daño Quizá Un 20% De daño Me lo va a matar De un golpe Le tiro no esto Así que lo voy a tirar esto Ahí estamos Se lo ha cargado de un golpe Venga A tu puta casa Cabrón Otro elemental de fuego A nivel 2 Podría interesarme Lo pillamos Lo voy a pillar Lo voy a pillar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Este Descansar 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 Está jodida la cosa Aquí Este para la sala 1 Este para la sala 2 Este para la sala 2 Tiene que ir Vamos a reemplazarlos Así Sala 1 Dejamos a estos por aquí A esta le quedan Tres semanas No, cuatro semanas Y a este lo voy a meter En la sala 1 477 monedas Yo le voy a llamar al médico Me acabo de curar Terapeuta Hay un logro Por no usar al terapeuta He estado mirando los logros Y hay otros más complicadillos Y se viene un campeón En la semana 15 Se viene un campeón Le quedan dos semanas A esta Esta a lo mejor Recupera Esta a lo mejor Recupera Y quizá Le cambie por 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 parietal Vamos a ver Entrenamiento A ver Le voy a gastar las lágrimas Vamos a ver Salud Salud Velocidad Y mierdas Salud 600 de salud A cambio de 50 monedas Yo creo que le voy a dar armadura Y pista Podríamos vender Algún bichejo Podríamos vender Algún bichejo ¿A quién puedo vender? A este A este Y al Al gol Que lo compré Creo que lo compré Vamos a vender Vamos a vender alguno 2,25 Me dan 150 por este Voy a vender al Es que a lo mejor es bueno Después A la gárgola Pero es que no la tengo subida Así que la vamos a vender Si me dan otra En una batalla Me la llevo Ya está recuperada esta Vamos a meterla por Por el de hielo Tengo alguno que aguante físico Es que no tengo ninguno Que aguante físico No tengo ninguno Que tenga resistencia física Estamos jodidos Tiene este Carne de cañón Carne de cañón Vamos allá 50 de velocidad 60 Esto puede hacer mucho daño Si no me lo matan A las primeras De turno Vamos allá Vamos allá Vale Vale Débil al hielo Luego voy a tirar El prisma maldito Primero Prisma maldito ¿Cuánta velocidad tiene? 85 85 Joder Atacan Es que atacan además Delante de Este se va a ir al hoyo De un golpe Fuego Fuego Y aire Al delante Este no es resistente al fuego Encima Este sí Pues que tampoco Lo quiero poner Alante A comer La hostia Ya A este lo tengo Que meter 90 de daño De fuego Al de atrás Esta es resistente Al aire La metemos Alante No me los mueve ¿Verdad? No me los mueve No Es bastante resistente Al fuego Este no Pero Lo tengo que meter Porque ataca Los tres Con 60 De daño Porque va a atacar Primero Además Venga Que sea lo que Dios Quiere Este es débil Al fuego Este aguanta Al fuego Tengo que meter A este Que son débiles A la naturaleza Menos el de atrás Que le den A este Lo vamos a A este Lo vamos a meter En el medio A ver si me aguanta Porque va a Transformar En esqueletos A los otros Ya está aquí Ya está aquí Ahora tiro esto No puedo tirar Otra cosa Vamos allá Vamos allá Justo a la Justo a la Adelante Aguanta Aguanta Ahí está A ver si me aguanta Otro turno más A ver si me aguanta Otro turno más Vale El de atrás Aguanta bien El fuego Bueno Ataco otra vez Tiro esto Están todos Quemaditos Y me cae Vale Tiramos esto Vale Ha caído La del medio Tiramos esto Tiramos esto Tiramos esto Vale De puta madre Debilidad Al fuego Mira Resistencia negativa Al fuego Bien Aguanta Ahí estamos Vale Vale Aguanta un go Aguanta un golpe más Aguanta un golpe más Está aguantado Vamos a tirarle otra Ahí está, dos turnines más de debilidad al puerto, ahí está, revive como esqueleto. Recupera vida. Este va a caer ahora, de un hostiazo. ¿Por qué se cura? Vale, por el quemado. Has aguantado bien amigo, pero ahora te estás jodido. No llegas. No llegas donde la maga, tío. No llegas. No llegas. No llegas. Venga, a tu puta casa. Tenemos otro de estos. Tenemos un norte esqueleto, daño de aire y daño de hielo. Podría llevármelo. Podría llevármelo. 769 monedas. Yo creo que las voy a ahorrar, eh. Las voy a ahorrar para subir a los bichos. Las voy a ahorrar para subir a los bichos. Debería este curarlo. Voy a esperar. Voy a esperar. A esta hay que subirlo a nivel 5. Espérate, hombre. Vamos a quitar a este. Ya está a nivel 4, quizá. Esta tiene que estar con este. No me estoy dando cuenta, joder. Este da igual que suba de nivel de momento. A esta la vamos a meter. Espérate, hombre. ¿Dónde estás? Solo para entrenarlos después. A ver si los podemos entrenar. A mitad de precio. A este. Este vale 400. Vamos a entrenarlo. Vamos a ver ahora. Nivel 2. Mira, 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 mira. De puta madre. No nos podemos mejorar. Voy a hacer entrenamiento. A ver. No creo que me voy a dar todo. No creo que me voy a dar todo. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal sale la cosa aquí, eh. Está complicado. No será esta la semana que siempre doblo. La semana 81. Puede ser, eh. Es que esto a mí no me interesa. La verdad. 216 monedas. Prefiero 216 monedas. Sinceramente. Espérate. Espérate, hombre. Espérate, hombre. Voy a tirar con esto. 191. Unas poquillas menos, pero... Intento veteranos. Me la estoy jugando mucho. Me la estoy jugando mucho. Veteranos. Vamos allá. Vamos allá, hostia. Están aguantando bien. Los amigos. Este no tiene muy buena pinta. Caballero. Resistencia al fuego. Poca resistencia al hielo. Y a la naturaleza. Alguno cura. Este mueve aleatoriamente. Empezamos de puta madre. Empezamos de puta madre. Tengo que tirar la debilidad. Aquí debilidad. A cojones. Da igual que tengan resistencia física. Mejor para mí. Tengo a esta cantamañanas. Resistentes a la naturaleza. Esta no es resistente a la naturaleza. Mal asunto. Mal asunto. Este sí. Y tiene armadura. Para aguantar adelante. Me voy a meter a este. Al demonio. Que le va a dar gustín. A este. Debilidad elemental. Que hijo de puta. No tiene mucha resistencia al aire. Voy a poner a este en el medio. Solo porque tiene mucha vida. Pero es que tiene poca resistencia a la naturaleza. Es lo que hay. Y a este. Para que aguanten un turnín más. Los esqueletos. Y como van de velocidad. 115 tiene este. Este ataca antes. No se va a comer el ataque del. Del amigo. Este es resistente a la naturaleza. 120. Quieto, quieto, quieto. Y es resistente a la naturaleza. Este ataca atrás. Hostia, me los muevo aleatoriamente. Mierda, ya la cagamos. Ya la cagamos. Ya la cagamos. Hostia. Joder. Este aquí. Ya la cagamos. Hostia. Estos pueden hacer algo. Ya está jodida la cosa, eh. Esto. 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 Va a llegar el caballero al final. Va a llegar el caballero. Va a llegar el puto caballero. Va a llegar al final. No me había dado cuenta que este movía aleatoriamente, coño. Ahora estamos jodidos. Ahora me los va a mover. Justo delante el chamán. Puta virgen, hombre. La puta virgen, hostia. Justo delante el chamán. Justo delante el chamán. Y al hoyo. Al hoyo que te vas, Amael. Aguantado. Pues va a morir ahora. Puta virgen, hombre. Me cago en Dios. No había previsto eso, hombre. Estamos jodidos ya. Estamos jodidos. Estamos jodidos. A ver si estos... Pueden hacer algo. Vamos allá. Esto. Me voy a tirar la ráfaga. Simplemente para que ataque antes ahora el torbellino. Vamos allá. Ahí estamos. Aquí, 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 aquí. Mira, 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 mira. Aguántame, torbellino. Vamos. Que no te mato. Es lo que hay. Es lo que hay. Tiramos esto. Y te vas al hoyo, amigos Bueno, van a caer Vale Van a caer Caen los dos Venga Venga, hostia De nuevo le voy a seguir subiendo el poder Hay que mejorarlos ahora Vamos a ver Enviar a uno a un curso Puede ser Porque me sube baratillo Me sube baratillo Este lo tenemos que quitar A la uno, por ejemplo Este lo vamos a quitar Así de momento Vamos a enviar a uno a un curso Me va a cobrar ¿Cuánto? 300 monedas Tengo 830 Puedo subir a dos élites Puedo subir a dos de élite Un nivel cada uno Me puede salir cara la cosa Me puede salir cara la... Tenía que ser el más cutre De todos, tío No podía ser uno de élite Tenía que ser el más cutre Yo creo que no No los voy a pagar Que te den por el culo, tío Ostras, había un entrenador Viaje de negocios Voy a llevar a este Recaudadores Entrenador 200 moneditas más Entrenador Vamos a ver aquí 1130 Puedo mejorar a dos élites Este le sube solo el daño Y 425 me cuesta Y este Le sube el daño y la vida 33 Voy a mejorar a este Voy a mejorar a un demonio A este Y quizá este al nivel 5 Lo suba también Que le sube todo Venga A tomar por el culo Nos quedamos pelados Recaudadores 200 moneditas Vale, vale Vale, vale Mientras Que sigan viniendo Los recaudadores Por favor Que sigan viniendo Viaje de negocios 8 semanas 8 semanas La de nivel 2 Por 25 lágrimas Yo creo que sí 200 moneditas Vale, 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 vale Debería subir alguna trampa Pero es que tengo los recaudadores Aquí El entrenador A la vuelta de la esquina Le pagamos a los recaudadores Vale Podemos enfrentarnos A un campeón Espérate hombre Que voy a meter a este A la sala 1 Para entrenarlo Y debería entrenar A alguno más Por ahí A este Por Este mismo Espero no arrepentirme De lo que estoy haciendo 200 moneditas más El entrenador Vamos allá Este que me da Si lo subo Le aumenta todas las resistencias Y le sube 22 de poder Y a este Hombre Más la vida Más vida Este también aumenta la vida Al nivel 4 Vamos a mejorar A este Y a este Si puedo No puedo Ni de broma No puedo Solo puedo mejorar a uno Sigue teniendo resistencia negativa Al fuego Creo que me voy a mejorar A este Que es más tanque Venga Me quedan para entrenar a otros Por aquí A este le aumenta un poquillo la vida A este le aumenta solamente la vida Y el ataque Vamos a mejorar a este Tengo fe Que este va a ser muy bueno Pero después Tengo fe Yo creo que me voy a enfrentar a un campeón Yo creo que me voy a enfrentar a un campeón A este lo vamos a quitar Este lo dejamos aquí atrás Estos pueden hacer buena combinación Estos pueden hacer buena combinación Con el elemental Meto el elemental por este Yo creo que sí Estoy viendo que van Ahora van a ser de hielo No me extrañaría nada Esta la vamos a dejar descansar También Es que este es muy lento Este es muy lento El grelo ese Es muy lento Voy a meterla Me enfrento al campeón Me la voy a jugar Si total está en nivel 1 La encantadora Me la voy a jugar Me la voy a jugar Si perdemos Una de naturaleza Bueno es débil al fuego Es débil al fuego Espérate hombre Espérate ning sifié Suscribete Es débil al fuego El hielo es resistente Vamos a tirar esto Son débiles a la naturaleza Tenían que ser débiles a la naturaleza Aunque tienen 200 de vida Vamos a intentar Van a ir a saco Voy a poner a un tanque Los más resistentes Tiro esto Me va a hacer pupita ahí 80 de fuego al de adelante 25, 75, 85 25, 75 No, 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 no Tengo que meter a este Es que esta va a caer como una mosca Contra el Aunque tiene 25 de velocidad Armadura positiva Vamos a meterla Porque va a atacar al del medio también A ver si me aguantan Por favor Aguantad, hostia Aguantad Aguantad Me ha caído ya Como una mosca Como una mosca Hacemos mucha pupita Aguantad Pero ahora cae Ahora cae con este Bueno Hemos hecho pupita Al del medio Al campeón Ahora le vamos a hacer más pupille Daño de naturaleza Esto no le hace nada Es lo que hay Ralentizado Podemos tirar ralentizado Vamos a ralentizarnos Durante 4 turnos Voy a atacar primero Voy a atacar primero Vamos a retirar esto Vamos a retirar esto Aguanta Aguanta Bueno, hostiazo Le ha metido al Vale Estamos jodidos Vamos a caer Vamos a caer ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué ataques tiene esta? Me cargo a este Me cargo al de delante Primero Espera ¿Qué hago yo? Vale Esa no le hace nada La de atrás Ahora Recupero salud Con esto no le hago nada Pero con esto sí Ha estado complicada la cosa Uno a nivel 3 Me vais a dar Lo vamos a llevar Lo vamos a llevar Vamos a ver No tengo para entrenar No tengo dinero Vamos a mover Vamos a moverlos A ver Este se va a ir A la sala 2 Esta se va a descansar Este a la sala 2 Todos estos a la sala 2 Quizá Los tres demonios Vamos a ver Vamos a ver Esta es la sala 1 Con esta ¿Y qué más? Por aquí Dejo curando a los otros Esto lo tengo que cambiar Por alguno Por este Vamos tirando así De momento Este ya está Jodido El Samael Vamos a hacer el evento Evento Viaje de negocios Y entrenador Hay un curso Aquí Espérate Hombre Vamos a ver Qué hay después Nivel 3 562 monedas No tengo Tío No tengo Si no lo compraba Guerrero esqueleto Me voy a llevar el dinero Necesito dinero Y nos enfrentamos ya Tengo que entrenar 558 monedas ¿Qué puedo mejorar yo aquí? Por 558 monedas A este lo tengo que meter Adelante Puedo mejorar A dos A dos de estos Que los voy a mejorar Necesito mejorar A los que son carne de caño Otra no Otra no me queda Vamos a entrenar Vamos a ver A este le dan vida A esta le dan ataque La vamos a entrenar Y la vamos a meter En esta batalla Otra no queda Y a este también Entrenamos a esta Y entrenamos a este Ahí estamos Vamos a ver Hacemos la última batalla A ver si nos morimos Por favor No quiero morir No quiero morir No quiero morir 105 de vida 90 de vida Y 70 de vida Es que esta es muy lenta Muy poca vida tiene Muy poca vida tiene La amiga esta Muy poca vida Vamos a meter a estos tres Hace mucho daño Y a este quizá Lo cambiemos Por Por este Por este Y a este lo metamos aquí Por Por este Por meter Como resistan el fuego Estoy jodido Veteranos Venga Última batalla Y lo dejamos No resisten el fuego Esto no resiste En el fuego Uff Este no tiene muy buena pinta El templario este Tienen poca velocidad Tienen poca velocidad Hacen daño de naturaleza Y de aire Este hace daño de aire Hacen daño de aire Joder Resistentes al aire Que asco Tío Que puto asco Que puto asco Chaval Que puto asco Vamos a tirar esto Tenemos que tirar esto A cojones Tiramos esto Y vamos con aire Igual Vamos con aire Igual Impide que los monstruos Vuelvan a la vida Vamos con aire Esto tiene que estar atrás Hasta la ponemos aquí Alante Entonces Vamos con Vamos con todo Hombre No es resistente al aire Cuidado que no es resistente al aire Tócate los huevos Hace daño de aire Pero no es resistente al aire Y esto da igual Me da igual Me da igual Así Ostras Este no lo puedo meter Tengo que meter a uno de estos Velocidad 60 Bueno Por lo menos resisten el aire Vamos a meter a este Resiste el aire Es débil a la naturaleza Pero Vamos a meter a este aquí Y a este aquí Este para hacer el quemado Porque El daño aumenta un 30% Si están quemados Ahí estamos Esto Esto Lo creo que incluso Tiraría esto Lo voy a tirar esto Venga Vamos allá Los dos brazos Les da Vale Atrás De puta madre Se ha puesto atrás La La amiga Me voy a tirar Eso A ver Si me aguanta Aguantadme por favor Una que se va a lo Ese aguanta De puta madre Hombre El de atrás va a caer El de atrás cae Vale Vale Veamos esta mierda Venga Me ha gustado A comer fuego Aguanta Ahí está Vas a tirar quemado No ¿Dónde está? Esto 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 Incineración Incineración Que os vais a tomar Por el culo Venga Venga Ahí estamos Ahí estamos Hostia Voy a seguir aumentando esto Debilidad elemental Esto a lo mejor es bueno Voy a seguir aumentando esto Turnos de debilidad elemental Ahí estamos Ahí estamos Hostia 265 monedas Puedo mejorar Puedo mejorar alguno Seguramente Que puedo mejorar Alguno Por aquí Tengo el mercado negro Para vender algún Cantamañanas Este tiene todas las papeletas Están todos jodidos Están todos jodidos Vamos Vamos así A ver A ver A quién entré Este es lentísimo Este tiene pinta De que va a ser muy bueno Si cuesta 2.50 Ya en el primer nivel Pero quién se la juega Es que es muy lento Yo creo que voy a mejorar A una A esta Hacemos los eventos Y lo dejamos Mercado negro Vendo a este Voy a venderlo Evento Algo bueno Por favor Qué hijo de la gran puta Tío Me ha cambiado esto Lo vamos a matar Te voy a matar Hijo de puta Ah no me lo han cambiado No me lo han cambiado No me lo han cambiado Vale 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 Pensé que me lo había cambiado Si me llega a cambiar eso Lo mato Ya lo he matado A todo esto Pero Me cago en Dios Si me llega a cambiar eso Me jode la partida Me jode la partida Dinero Por favor Y lo dejamos aquí Lo dejamos por aquí Si no se va a hacer muy largo el vídeo Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado Ya sabéis Ya nos veremos en los siguientes Y unidos al imperio Un saludo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo